¿Os cuento una historia de hoyos? Algo así. ¿Y qué negocios? Los habrá en unos minutos. ¿Cómo? ¿Por qué siempre quieren ser tan simpáticos? No lo entiendo. Es fácil. Sí, había una vez un hombre que cavaba hoyos y no sabía por qué lo hacía. Cavaba y cavaba y cavaba y había una voz en su cabeza taladrándole, diciéndole que cavara y cavara y cavara y cavara y que hiciera hoyos y que hiciera hoyos. Hasta que su mujer, incluso, le dio por loco. Pero fíjate cómo son las cosas, cómo es la vida. Un día se le rompió la pala y cuando fue a su casa a cambiarla por otra, escuchó unos gemidos. Y se encontró a su mujer, cogiendo con su mejor amigo. ¿Y esto? Es lubricante. ¿Lubricante? Sí, lubricante para dar más lucero. No mames, un aplauso, eres el puto amo. Diles que te suban el sueldo, lo haces fenomenal. ¿Sabes lo que es un casa recompensas? Suscríbete. ¡Vame!